Bueno, muy buenas noches. Estoy grabando este video para tomar conciencia del problema que se está viviendo en este momento con el coronavirus. Nosotros hemos resuelto, juntamente con Sebastián Landro, que todos los técnicos den liberación para que los chicos estén en su casa. Les dimos la norma de higiene, cómo se tienen que comportar. Les pido por favor a toda la gente, especialmente a los padres, que no dejen salir los chicos, que la gente grande se quede dentro de su casa. Esta pandemia no es broma, viene muy mal de todos lados. Tenemos que contrarrestarla entre todos, quedándonos en nuestras casas. Las medidas que se tomaron me parece perfecta por medio del presidente de la nación, así que les pido encarecidamente que pongamos todo el esfuerzo y la dedicación para que no estemos ni en la calle ni compliquemos a la gente que realmente tiene que tener algún problema de contagio. Les mando un abrazo grande y a quedarse en la casa, muchachos.